¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de Noticias a través de Pingüino Multimedia. Este día martes 11 de febrero, día tranquilo hasta el momento en la capital regional, sin mayores hechos que tengamos que lamentar. Ha sido una jornada bastante tranquila. Se nota el recambio de vacaciones ya en las calles también de la capital regional próximo, al inicio ya en marzo del año, como se ha establecido por parte de los establecimientos educacionales. Vamos a saber hasta ahora cuál es la condición actual del tiempo en la región de Magallanes. En Punta Arenas, de acuerdo a lo que arroja hasta ahora la estación del aeropuerto, Presidente Carlos Ibañez del Campo, marca 10 grados 3 décimas. En la Escuela Padre Alberto Hurtado, 9 grados 3 décimas. En la estación del Instituto de la Patagonia, 10 grados 1 décimas. Y en la sección aeropolicial, 9 grados 7 décimas. En Porvenir, tenemos también 10 grados con 8 décimas. Aún se encuentra fuera de servicio la estación online de Porvenir. En Villatehuelche, 6 grados 7 décimas. En Puerto Natales, 4 grados 5 décimas. Bastante baja la temperatura en la capital de Última Esperanza. En Puerto Williams, 10 grados 8 décimas. Más o menos va a ser la tónica de lo que se había anunciado también el día de ayer por parte de Meteorología, que se hace presente entonces con su pronóstico del tiempo. Nosotros comenzamos de inmediato la revisión de noticias con los titulares. Estos son los titulares. Tres personas resultaron lesionadas en una colisión por alcance registrada en Calle Prat. Hospital Clínico de Magallanes se refuerza ante posibles casos de coronavirus. Contarán con personal para nuevo turno, enfermeras y médico durante las 24 horas. Municipalidad de Torres del Paine entregó vehículos de ataque rápido para control de incendios forestales que cubrirá varias localidades y el Parque Nacional. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Todas las informaciones en la Plataforma Comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Y revisamos lo que era la condición climática, ¿cierto? A esta hora de la mañana, como hacíamos en la capital regional, se viene un frente de mal tiempo, de acuerdo a lo que nos señalaban también de meteorología. Situción que obviamente estaremos monitoreando. La temperatura en el ambiente en Punta Arenas, 89% es la humedad del ambiente. En Tehuelche, 75%. En Puerto Natales, la humedad del ambiente alcanza el 91%. Mientras que en Porvenir, la temperatura es del 73%. En el sector de Puerto Williams, 79% también de humedad, con una máxima que se espera que llegue a los 12 grados durante esta presente jornada. Esas son las condiciones meteorológicas actuales que se registran en la región de Magallanes. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Y revisamos la portada también del diario El Pingüino del día de hoy, su edición 4.219. Este martes 11 de febrero, refuerzan el hospital ante posibles casos de coronavirus. Detalle de esta noticia en la página 2. En fotografía destacada y como ha sido la tónica de todo este campeonato, reviviendo, ¿cierto?, lo que es el Nacional de Fútbol, Tocopilla y San Javier a la final del Campeonato Nacional del Fútbol Amateur. Sabe un completo informe en la página 35 de lo que fueron estos encuentros. La fotografía ahí del elenco de Tocopilla abrazados una vez finalizado el encuentro. Y una foto de la disputa del partido de San Javier con Barrio Norte. También referente al mismo tema. Hoy a las 15 horas, todo el análisis de la final del campeonato en gol y pasión. A través de todas nuestras plataformas. Otro titular destacado, defensa de condenado por ley Zamudio, busca que cumpla su sentencia en libertad. En la página 2 se condena de la comunidad a los rayados callejeros. Todo en Punta Arenas. MIPIMES magallánicas, afectadas por daños, recibirán apoyo de la Corfo. Se distribuirán 101 millones de pesos. Anuncian cambios en propiedad sanitaria de Magallanes. Se viene venta de acciones. En la página 13, casi un centenar de turistas han sido expulsados del Parque Nacional Torres del Paine en casi una década. MIMBU invertirá 4.200 millones de pesos en calles y veredas de Magallanes. Beneficiará a 475 familias. En la parte superior, habla el vicepresidente de la Cámara Chilena en la Construcción, Juan Armando Vicuña. En regiones como Magallanes hay una ventaja, debido a la fuerte inversión del Estado en infraestructura. Y en la página 7, yate del presidente del Club Mónaco de Francia, cautivó miradas en el estrecho de Magallanes. La imagen de este yate que portaba también un helicóptero y como siempre, el cupón de los supersorteos en la página 35. Con titulares de Diario El Pingüino. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Y el medio argentino resumen policial.com.ar. Violento accidente de tránsito con dos personas trasladadas al hospital. Ocurrió pasadas las 19.30 horas en la Ruta Nacional 3 y Kovacic. En la imagen se puede ver hasta camioneta contra un vehículo particular. Accidente entre un automóvil y una moto. Vehículo en la ciudad de Ushuaia. La colisión ocurrió minutos antes de las 15 horas en la intersección de las calles Magallanes y Roca. Ropa tendida en contacto con un calentador. Habría sido el origen del incendio en la Margen Sur. La pericía de bomberos de la policía fue concluyente en relación al incendio durante la tarde en las calles Holken y Yehuin, en la Margen Sur. Se ve ahí la imagen, ¿cierto? Esta vivienda ardiendo completamente. La víctima reconoció a tres imputados por el violento asalto al bar, pero les dijo los perdono. Titulares que trae el diario resumen policial.com.ar Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Y tal como lo adelantamos en titulares, entrando de inmediato en materia informativa, les contamos que tres personas resultaron lesionadas en una colisión ocurrida la mañana de ayer en el sector de Calle Prat. El cuerpo de bomberos de Punta Arenas tuvo que asistir a un llamado de emergencia producto de un accidente de tránsito que se registraba en Calle Prat, sector sur de la capital regional. La unidad de la primera compañía se trasladó hasta el sector donde dos móviles, un auto particular de color rojo y un taxi, colisionaron resultando inicialmente dos personas con lesiones, entre ellos una mujer que se encontraba embarazada ocupante del auto particular. En definitiva, el conductor de taxi, la acompañante del auto particular y un menor que iba en el mismo móvil junto a su padre, resultaron con lesiones, siendo asistidos por los voluntarios de bomberos quienes los inmovilizaron para luego entregarlos al personal del SAMU. Los tres lesionados fueron derivados al servicio de urgencia del Hospital Clínico de Magallanes, presentando contusiones leves el conductor del taxi y la mujer embarazada, mientras que el menor de edad fue diagnosticado con una lesión grave luego que sufriera el desprendimiento de una pieza dental. El hecho se habría generado en instantes en que el taxi se encontraba detenido para recoger o dejar pasajeros, situación que no fue advertida por el conductor del auto particular que terminó por impactar el vehículo de transporte público. Los choferes fueron citados para comparecer en el Juzgado de Policía Local de Punta Arenas para así determinar las responsabilidades. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. Y continuamos con más informaciones. Les contamos que el Hospital Clínico de Magallanes se reforzó ante posibles casos de coronavirus. Contarán con personal para el nuevo turno, enfermeras y médicos durante las 24 horas. Los diferentes servicios sanitarios de Magallanes se encuentran preparados para enfrentar cualquier emergencia ante un posible caso de coronavirus y en especial el Hospital Clínico de Magallanes. El fin de semana le di instrucciones al hospital para que implementemos los espacios físicos que vamos a tener con un personal en cuarto turno, con enfermeras y un profesional médico para que lo tengamos ahí disponible las 24 horas. En relación al recurso humano e insumos médicos ante una posible emergencia, enfatizó que el Ministerio de Salud traspasará los recursos en la medida en que se vayan requiriendo. Son recursos que de alguna forma el Ministerio nos va a ir traspasando adicionalmente. Tenemos la libertad de poder ir adquiriendo adicionalmente con presupuesto que hoy día se está ampliando. Hoy día no le puedo decir cuánto es la cantidad porque todavía como no tenemos casos pero sí tenemos que invirtiendo para tener esto con todos los insumos repartidos en los distintos hospitales y también en la atención APS de tal forma que cuando nos lleguen los primeros casos los tengamos listos y preparados. El centro de referencia ante cualquier contingencia por coronavirus será el hospital regional. Para ello se habilitó el sector de pensionados que cuenta con camas aisladas para atender a los eventuales pacientes afectados. En caso de no dar abasto se dispondrá del uso de red privada de salud. El Instituto de Salud Pública de Santiago es el encargado hasta el momento de verificar todas las sospechas ante estos casos de coronavirus. Y por último el director de salud señaló que la confirmación o descarte ante un posible caso de coronavirus la información será entregada por parte del ministerio en Santiago. A nivel país a nivel país está establecido así que los primeros casos en este momento a nivel país va a estar centralizado a nivel el ministerio una vez que el ministerio de las confirmaciones se baja a las serenías de salud establecido así. Su responsabilidad es informarse y la nuestra mantenerlo informado. Pingüino Radio la radio con la máxima cobertura de la Patagonia. Ocho de la mañana con diecinueve minutos continuamos con más informaciones le contamos ahora que la Municipalidad de Torres del Paine entregó vehículos de ataque rápido para el control de incendios forestales que cubrirá varias localidades incluyendo el Parque Nacional Torres del Paine. Se concretó la entrega de cinco camionetas de gran capacidad velocidad y respuesta rápida frente a incendios forestales de parte de la Municipalidad de Torres del Paine a CONAF. Las autoridades firmaron el convenio de entrega de la flota vehicular única a nivel nacional. Estos vehículos son únicos o sea no hay otro vehículo igual en Chile ¿por qué? Porque están de alguna u otra manera han sido los técnicos han sido la gente que sabe quienes han trabajado en las especificaciones técnicas de estos vehículos por lo tanto son únicos para desenvolverse y desempeñarse en un territorio tan difícil tan abrupto como lo es el Parque Nacional Toro del Paine y como lo es la Comuna de Toro del Paine. Se trata de camionetas doble cabina doble tracción carrozada e implementada con equipos de agua con carros de arrastre un camión aljibe para capacidad para seis personas. La adjudicación se logró tras el proyecto presentado por la Municipalidad de Torres del Paine y CONAF al Gobierno Regional el que fue aprobada con un financiamiento sobre los 900 millones de pesos. La flota vehicular cubrirá las localidades de Villa Cerro Castillo Cerro Guido Río Serrano y el Parque Torres del Paine puntos estratégicos al interior de la comuna. Estamos poniendo tecnología estamos poniendo seguridad a los brigadistas con vehículos de primer nivel que se destacan a nivel nacional dentro de lo que es CONAF nosotros somos digamos tenemos distribuidos equipos desde la región de Atacama hasta Puerto Williams acá en la región de Magallanes Antártica Chilena pero estos vehículos destacan. Esta iniciativa se suma a otros proyectos en la región como el sistema de televigilancia inaugurado hace un tiempo que permite vigilar con 11 cámaras de alta calidad puntos estratégicos donde existen altos riesgos de incendios forestales como el Parque Nacional Torres del Paine y Puerto Natales. Bueno yo creo que aquí en primer lugar hay que agradecer la visión que ha tenido el Consejo Municipal de la Municipalidad de la Comuna de Cerro Castillo o sea de Torres del Paine perdón en presentar este proyecto que lo trabajaron durante un tiempo y hoy día el Consejo Regional lo aprobó ya hace un año y hoy día lo estamos materializando y haciendo carne con estos 5 vehículos más un vehículo que queda en la Municipalidad para el primer ataque de los incendios creo que le da una movilidad a CONAF y una facilidad para combatir esto muy grande. También esto va en la misma visión que han demostrado los consejos diferentes consejos municipales de la Comuna de Torres del Paine en cuidar su parque porque están muy claros que este parque es el pulmón y es la vida de la comuna. Informaciones minuto a minuto la entretención permanente para nuestros amigos auditores eso es Pingüino Radio Bueno, referente también a lo que es el turismo le contamos le contamos que se realizó el lanzamiento de una nueva aplicación que se llama Guía del Fin del Mundo que asocia a todas las comunas de Magallanes promoviendo el turismo El alcalde de la comuna de Puerto Natales Fernando Paredes Mancilla quien en su calidad de presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes encabezó el lanzamiento oficial de la nueva aplicación Guía Fin del Mundo que asocia a todas las comunas de la región promoviendo los diversos destinos turísticos de las comunas de Magallanes y Antártica Chilena en el lanzamiento se encontraban entre otros alcaldes Claudio Radonich de Punta Arenas Tatiana Vázquez de Río Verde y Roberto Cárdenas de Torres del Paine Esta es una guía una aplicación la guía del fin del mundo se llama y que finalmente es un trabajo colaborativo en conjunto que hemos hecho los alcaldes y todos los municipios de la región de Magallanes La idea central es que cada comuna tenga su información actualizada de los distintos panoramas tarifas que existen en cada una de las comunas pero también la idea central es poder lograr que toda la información esté refundida en una aplicación Esta aplicación sirve para los iPhones también para Android y lo importante es que para los habitantes de la región de Magallanes sepan cuál es el panorama cuáles son los tarifarios que existen en cada una de las comunas de la región de Magallanes pero el turista también cuando llega a la región vamos a activar en todos los lugares públicos una información para que puedan descargar esta aplicación mediante código QR Esta aplicación es una forma de ayudar a los viajeros que visitan nuestra región y promover los distintos puntos turísticos que esta tiene Es por eso que la Asociación Regional de Municipalidades decidió crear e implementar una aplicación Esta no solo beneficia a los turistas sino que también ayuda a los propios habitantes de la región que conozcan los puntos atractivos y turísticos de cada comuna fomentando un turismo local La aplicación ya se encuentra disponible para Android y iPhone En realidad estamos bastante contentos Ha sido un trabajo arduo desde el año pasado donde nos hemos reunido en bastantes ocasiones con las distintas comunas en realidad había que unir fuerzas un poco y si bien es cierto es un instrumento que gracias a la MUMAC hoy día está con nosotros así que bueno sacar el mayor provecho posible para poder promocionar y difundir un poco estas bellezas escénicas que tenemos en el mundo rural especialmente Río Verde que es mi comuna En concreto en esta aplicación encontrarán datos de tarifas acceso a parques y otros lugares además de sus horarios con una completa información para los locales y los visitantes de la región próximamente se dispondrá de información en puntos estratégicos para promover las descargas tales como aeropuertos terminales de buses museos y cualquier lugar con flujo de personas con esto se busca dar a conocer todas las opciones turísticas que tenemos en Magallanes fomentando el turismo en cada una de las comunas de nuestra región desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio y continuamos con otras informaciones el programa Quiero mi barrio impulsa entrenamiento deportivo para niños y jóvenes de Eusebio Lillo y cumbres patagónicas en la capital regional en plenos entrenamientos futbolísticos se encuentran niños y adolescentes del barrio Eusebio Lillo cumbres patagónicas en el marco del plan de gestión social que lleva a cabo el programa Quiero mi barrio del ministerio de vivienda en alianza con el municipio de Punta Arenas la actividad monitoreada por equipos sociales municipales y del Minbu se desarrolla en la multicancha del sector con un director técnico a cargo de impartir distintas tácticas de entrenamiento lo que ha permitido recuperar el uso deportivo que corresponde a dicho recinto desplazando igualmente posibles malos usos del equipamiento cabe destacar que en Eusebio Lillo y cumbres patagónicas el segmento joven se ha mostrado muy entusiasta y la idea es mantenerlo cohesionados en vínculos con el programa Quiero mi barrio para avanzar en otras iniciativas como recuperación de identidad barrial conciencia por el medio ambiente y cuidado del entorno y la verdad que ha sido interesante porque hay hartos niños igual que están aprendiendo y igual es importante que hay algunos que son de barrio pero tiene más talento que algunos que ya están jugando y la idea así es mejor para para que uno vaya mirando igual cada especialidad de cada jugador y lo importante acá igual no es solo ganar sino divertirse y lo pasamos bien igual con el profesor el director técnico a cargo del programa Luis Lee señaló que la edad de quienes asisten fluctúa entre los 9 y 16 años trabajando dos veces a la semana y la idea también es hacerlo durante las vacaciones de invierno al respecto el Ceremia de Vivienda Regional José Miguel Orcos resaltó que en la primera fase de intervención hubo un taller con jóvenes y niños del barrio donde hicieron notar la mala utilización que se hacía de la multicancha y la idea es revertir esta dinámica para recuperar los espacios de todos adecuadamente desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio el móvil de Pingüino Radio está llamando muy bien 8 de la mañana con 28 minutos ya la cortina es característica dentro de los próximos minutos ya tomaremos también contacto con nuestra unidad móvil a cargo de nuestro colega Marcelo Suárez también tenemos algunos whatsapp que nos han hecho llegar nuestros auditores principalmente porque hay una equidad de utilidad pública es encontré una billetera en mi colectivo de la línea 15 documentos y dinero a nombre de José Enrique Campos que se comuniquen conmigo dice encontré billetera en mi colectivo de la línea 15 con documentos y dinero a nombre de José Enrique Campos esto lo envió anoche este amigo acá a nuestro whatsapp para que lo demos a conocer ahora sí vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil a cargo de Marcelo Suárez ¿cómo estás Marcelo? buen día ¿cómo estás Luis? buenos días nos encontramos acá en Avenida Frey con Manuel Aguilar donde nos trasladamos producto que hace ya varias semanas se ha generado un pequeño problema de tránsito producto que falta uno de los semáforos el cual fue sacado de raíz por un impacto que sufrió por un camión que se estrelló lamentablemente contra este semáforo como te das cuenta a través de la imagen son finalmente la base principal la multicolor del semáforo más un semáforo completo el cual directamente no está funcionando lo cual trae más de algún problema para los transeúntes y también por supuesto para los conductores de vehículos particulares y también privados estamos acá también cerca está en toda la esquina la Escuela República Argentina así que esperamos que las autoridades correspondientes que tengan que solucionar este tema lo puedan realizar antes del inicio de clases para no tener algún otro tipo de problemas o algún otro tipo de cosa que lamentar de mayor magnitud también este poste que se puede ver ahí al fondo donde está la persona que está un poco inclinado producto también de este impacto que sufrió el camión que pasó a llevar el semáforo y también el poste más que nada llamamos a la prevención y también por supuesto hacemos un llamado a las autoridades para que esto se pueda corregir a la brevedad de esta manera también solucionar un problema que se puede suscitar ya cuando estemos por llegar a marzo recordemos la entrada a clase de los niños por supuesto la gente que regresa de sus vacaciones Luis perfecto Marcelo muchas gracias por este contacto que estemos bien buenos días buenos días Marcelo Suárez en vivo hasta ahora desde Avenida Frey con calle Manuel Aguilar entonces el lugar donde se registra este inconveniente con este poste nosotros vamos a hacer un alto comercial y ya estamos de regreso en el segundo bloque de noticias con el auspicio de De Vuelta a Clases con el Arte de Vestir temporada 2020 ¿estás buscando la última tendencia en moda? descubre que se lleva esta temporada en el Arte de Vestir ven a nuestras tiendas a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios para mujer, hombre y niños ahora también puedes comprar online en nuestra nueva página web www.elartedevestir.com contamos con despacho a domicilio a todo Chile o retiro gratis en nuestra tienda te esperamos en el Arte de Vestir y Kitec las mejores marcas en un solo lugar cuidemos el agua cada gota cuenta en Aguas Magallanes te avisamos de manera anticipada cuando hay un aumento de consumo en tu facturación además te damos a conocer algunos consejos prácticos para cuidar el agua cierra la llave al cepillarte los dientes ahorrarás hasta 12 litros de agua por minuto toma duchas cortas ahorrarás hasta 100 litros de agua repara fugas y filtraciones ahorrarás hasta 30 litros de agua diariamente conoce más en www.aguasmagallanes.cl Aguas Magallanes esto es por ti Emprendedores micro y pequeños empresarios Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos talleres y seminarios para que estés siempre capacitado para más información visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas Puerto Natales Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti además para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram Facebook y Twitter Cercotec comprometido con los emprendimientos Dólar Beauty Stock gran variedad de productos de belleza en todas las áreas las mejores marcas y los mejores precios los encuentra solo en nuestros locales somos una empresa 100% regional con más de 35 años en la zona y creciendo día a día gracias a todos nuestros clientes los esperamos en nuestros cuatro locales Casa Matriz Errazoris 564 Bories 674 Mardones 542 y en el módulo central de zona austral Dólar Beauty Store lo mejor que les puede pasar La Casa de la Caldera repuestos recambios y servicio técnico de calderas visítanos en Junta de Gobierno 04 68 Punta Arenas Fono 612 63 92 93 y Miguel Sánchez 17 en Puerto Natales Fono 612 64 28 73 Correo Vladimir Enriquez arroba gmail punto com recuerda La Casa de la Caldera Chelech y Maigas todo en uniformes gastronómicos clínicos y docentes de las afamadas marcas norteamericanas Chef Work y Cherokee uniformes de alta calidad a precios accesibles Chef Work y Cherokee confort y funcionalidad tecnología y estilo modernidad y elegancia Chef Work y Cherokee los encuentras en Chelech Maigas calle Balmaceda 501 esquina Armando Sangüesa Punta Arenas ven a conocer ven a conocer nuestros locales Express Market de carnes natales aquí encontrarás deliciosas comidas preparadas listas para llevar y disfrutar en la tranquilidad de tu hogar también productos de elaboración propia como albóndigas milanesas hamburguesas preparadas con la mejor carne de la Patagonia todo esto y mucho más en Punta Arenas pasaje meteoro 252 entre Maipú y Angamos en Puerto Natales O'Higgins 599 síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnes natales y en instagram arroba carnes guión bajo natales entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti carnes natales lo mejor de la Patagonia distribuidora babae más de 45 años al servicio de la comunidad hoy también el almacén de tu salud destacando un amplio surtido en marcas enfocados en comida saludable qué mejor visítanos en arauco 769 sí escuchaste bien arauco 769 ponos 612 24 1093 612 22 41 91 93 haga sus pedidos a adventas arroba babaych.cl página web www.babaych.cl distribuidora babaych más de 45 años al servicio de la comunidad hoy también el almacén de su salud con el auspicio de de vuelta a clases con el arte de vestir temporada 2020 8 de la mañana con 36 minutos continuamos con más informaciones que han sido preparadas por nuestro departamento de prensa para esta jornada de martes 11 de febrero de 2020 desde que estalló la crisis social las pequeñas y medianas pymes han sido una de las más afectadas ya sea porque han sido víctimas de incendios o daños en su estructura así como también de saqueos y robos de mercadería bajo este contexto el ministerio de economía implementó a través de corfo el programa de apoyo a la reactivación chile recupera con el fin de ir en ayuda de las pymes afectadas por la contingencia social el nuevo programa par chile recupera cuenta con financiamiento del gobierno regional con un monto de los 101 mil millones de pesos el programa busca entregar apoyo a las empresas para que puedan recobrar y mejorar potencial producto con el propósito de recuperar su actividad económica podrán postular a este programa las mipymes registradas en los catastros efectuados por el ministerio de economía en las ferias arriba mipymes de corfo y por la municipalidad de punta arenas los favorecidos adjudicarán desde los 500 mil pesos hasta 4 millones de pesos dependiendo del nivel de daño sufrido recursos que serán destinados a inversión y capital de trabajo en específico podría ser utilizados en activos fijos como maquinarias y herramientas habilitación de infraestructura así como la recuperación de pisos techumbres o instalaciones de servicios sanitarios y la capital de trabajo como materias primas o mercadería la seremia de economía subrogante Lili Garcés se refirió a este anuncio para las pymes un fondo a través de corfo se ha reitimizado eran fondos que estaban destinados para otro tipo de temas pero gracias al gobierno regional y a la impecable gestión que ha realizado corfo hoy día este instrumento de 101 millones de pesos va a ir dirigido a un par emergencia para dar solución a aquellas pymes de nuestra región que han sufrido daño en infraestructura maquinaria o mercancía en los últimos meses este fondo va a destinar recursos desde 300 mil pesos hasta un tope de 4 millones para que ellos puedan dar solución a los daños sufridos esto es bastante positiva hay herramientas que están destinadas al daño de infraestructura como esta y otra a través de la línea de Cercotec que van a dar respuesta al capital de trabajo por lo tanto desde el Ministerio de Economía se están tomando acciones para cubrir ambas aristas que sabemos que son tan importantes para un fortalecimiento económico en tanto el director regional de Corfo Marcelo Canobra destacó el apoyo del gobierno regional para ir en apoyo de las pymes afectadas desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual quiero hacer una denuncia comunícate al 2 de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor los retiren a ganar el problema que hay acá es que se concesion un terreno y no debe estar porque es concesionado a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones se hagan valor Pingüino Radio la radio informativa y no debe estar comenzamos con el espacio de apertura de líneas y lectura de mensajes que tenemos destinado para ustedes nuestros auditores hasta ahora tomamos contacto ya de inmediato con Soledad ¿cómo está Soledad? buen día buen día cuéntenos mire yo llamé hace unos días atrás por el tema de que me robaron acá en la población loteo lobejero esta población queda debajo de los edificios que construyeron Salfa que está dentro de la Silva Enrique bueno lamentablemente no ha tenido colaboración de la comunidad yo publiqué esto en las redes sociales pero lo más lamentable es que esto estaba denunciado en la PDI ustedes tenían imágenes creo ¿no? sí tenía cámaras de vigilancia pero lamentablemente los de la PDI no tienen una alta tecnología para ver las imágenes porque cuando yo le envío el video a ellos se lo lee en Word ayer mismo fui a hablar con el inspector que tomó la denuncia y resulta que él me dice que ellos no tienen la tecnología suficiente para ver la imagen o el video porque se pasa a Word le hice las consultas por las fotos porque cada vez que va corriendo el video yo le envío la foto tampoco dice que tiene que enviarlo a Santiago y así y si yo veo porque también le hice las consultas que si yo veía a los dos sujetos que me robaron con las especies que me robaron ¿cierto? y yo podía recuperar mi especie dependía del fiscal que yo pudiera tomar mi especie entonces la molestia es grande ¿por qué? porque yo cuestioné al inspector y le dije mire acá ya claramente fueron dos sujetos hay un punto clave que no lo voy a mencionar que muestra las fotos pero en el movimiento social donde incendiaron donde robaron donde había una multitud de gente identificaron a las personas y aquí solamente son dos personas claramente o sea dos personas que se ven en las imágenes y no la pueden descifrar y lo otro es que ellos dicen al verlo nosotros tampoco tenemos acceso al registro civil solamente con las personas que han caído detenidas porque es así el tema entonces ¿de qué estamos hablando? o sea yo no pago mis impuestos yo quedo vulnerable a la delincuencia solamente tienen acceso los empresarios la gente que tiene más poder ahí sí se identifican las personas y ahí sí hay tecnología entonces esto es una muerte tremenda yo creo que hoy día por eso la gente se manifieste y está indignada con todo este sistema porque nosotros no somos el arroz grañado del sistema yo pago mi impuesto tengo vehículo pago mis impuestos todo el tema y resulta que no tengo ni siquiera acceso a una investigación y entregándole todas las evidencias o sea tengo que llevar el delincuente allá y más encima depende del fiscal que si yo recupero mi especie no será como mucho perfecto nosotros vamos a hacer la averiguación la colaboración de la comunidad estas personas aquí fue el día jueves 6 a las 6 20 de la mañana me robaron del portón de mi casa o sea sacaron el candado entraron al patio de mi casa y sustrayeron la especie se fueron rumbo al puente ovejero que es el puente que está entre ovejero y la parte de la silva enríquez ¿no? si lamentablemente la persona de transporte GAC o CHA no quiso facilitar imágenes ni cámaras para poder ver tampoco yo se lo mencioné a la inspectora y tampoco se pudo hacer nada con eso de ir a ver él solamente preguntó a los vecinos cuando los vecinos duermen o lamentablemente están de vacaciones entonces no se hizo mayores investigaciones entonces a mí me llama por eso que le digo a mí me llama la atención en el incendio de la FP identificaron que emprendió pero resulta que hay que estar adentro para que aprenda que ver esa situación y dice que las cámaras en la municipalidad y aquí que las cámaras están identificando a dos sujetos no lo pueden identificar claro mire Soledad hagamos una cosa no sé si me puede enviar al número de whatsapp que sale en pantalla los videos para que nosotros los demos a conocer y así la comunidad pueda también entregar algún antecedente de estas personas no sé si le tinca le puedo enviar la foto porque el video tengo que grabarlo con otro celular ah perfecto es el ya ya ok pero estas dos eran dos jóvenes que andaban uno con andaban con Yoki uno de chaqueta roja y otro de negra le voy a enviar enseguida la foto perfecto muchas gracias Soledad ya gracias muy bien ahí vamos a ayudar entonces a esta auditora a que puedan identificar a estas personas que cometieron el robo en su vivienda estimado dice el fin de semana nos fuimos a de paseo a Puerto Natales invitamos a nuestra familia que vino de Santiago a pasear con una gran pena nos dimos cuenta de que Puerto Natales tiene una costanera terriblemente abandonada sucia triste sin basureros solo la basura tirada me dio mucha pena ver el poco cuidado de esas autoridades en esta fecha donde llega tanto turista dice se me cayó el señor alcalde referente al estado de Puerto Natales cuando estará listo el tramo de calle Manantiales entre el colegio Charles Darwin y los Acacios en un principio dijeron que estaría listo a fines de diciembre del 2019 deberían terminar ese trabajo antes que empiecen las clases consulta sobre el tiempo del fin de semana estaría bueno ya que quiero ir al Paine gracias y vamos a consultar y vamos a hacer las averiguaciones respectivas también hola buenos días ustedes me podrían pasar un aviso eso lo pasamos ahí durante la mañana amigo un aviso de trabajo hola buen día consulta queda menos de un mes y esos buses de vía austral siguen lo mismo dan harta pena ¿qué pasará en marzo? ¿cuál era el nombre de la aplicación de turismo? acá la tengo esperenme un segundito le vamos a responder de inmediato guía fin del mundo guía fin del mundo es el nombre de la aplicación de turismo para que sepan que fume por la señora pero el video del incendio de la AFP lo vimos mucho claramente en las redes sociales su experiencia le va a servir a muchos para saber que los videos de las cámaras no son muy buenos dice acá una de las auditoras acá nos envía la foto la amiga te la voy a hacer llegar Javier para que podamos mostrar las imágenes que nos hace llegar entonces nuestra auditora de las personas que le perpetraron el robo al interior de su vivienda en el sector de Cayo Ovejero o Loteo Ovejero esto es el sector norte de Punta Arenas estamos cargando las imágenes si se puede apreciar igual ahí claro yo creo que alguien puede identificar a estas dos personas y van ahí con un perro perdón Luis tenemos a Luis en línea ¿cómo está Luis? buen día buenos días señor cuéntenos yo te quería decir un pequeño comentario respecto al fútbol de los que hicieron acá en la región que lamentable fue cuando fui a ver el partido de la selección de Punta Arenas fui por primera vez a ver el partido de Asao y encontré que quedaron eliminados con muy poca competencia digamos a nivel con los equipos que vinieron del norte yo creo que faltan personas que sean dedicadas totalmente al fútbol cuando quieran organizar un campeonato de eso para estar a la altura de los otros equipos que vienen del norte porque se nota que los otros equipos del norte vienen más preparados con más físico y más forma de dominio del fútbol me dio una pena porque uno quiere ver que su selección por lo menos llegue a las instancias finales y eso no más quería intentar que ojalá hubiera gente que siga otra vez alguna vez por ejemplo con la edad que uno ya tiene a lo mejor ya no alcance a ver otro campeonato aquí en la región de los mismos pero para que se den cuenta que el fútbol cuando se preparan para una competencia de esa magnitud tiene que prepararse de otra manera darlo el máximo de la gente que trabaje a nivel directivo técnico y futbolístico porque hay otros jugadores que también yo creo que habrán quedado fuera por otros que realmente querían estar por amistad y otras cosas que como se usa siempre la camarilla digamos que tienen que dejar eso de lado y dejar el futbolista que es bueno bueno déjalo adentro el que no rinde mucho porque yo vi muchos jugadores que andaban caminando dentro de la cancha tienen que ver mucho más físico y el otro comentario que quería hacer es fuera de eso del puente me preocupa porque yo paso todos los días por ahí y por el lado del sur que viene uno para el norte la verdad que está muy malo yo no sé estas autoridades cuándo cuándo pueden yo creo que lo saben lo han visto pero no hacen nada oiga yo me gustaría saber el nombre de la persona y lo invitaran algún día a su programa y le dejaran líneas abiertas para que comente y se dejan tanto por ayudar a la gente que uno reclama por eso perfecto muchas gracias Luis hasta luego está la opinión de nuestro auditor a esta hora de la mañana Luis que está en sintonía nos envía mira una imagen de un accidente que se registró en el kilómetro 105 de la ruta CH255 ah perfecto vamos primero con la imagen del robo que son las que nos hizo llegar nuestra auditora ahí se ven ciertas las dos personas ingresando a su vivienda que fue captado por la cámara de vigilancia para sustraer especies desde el interior vamos a difundirla también a través de nuestras redes sociales las imágenes hay para poder obtener antecedentes sobre los autores de este nuevo ilícito que afectó a una vecina de Punta Arenasa está la imagen de los dos sujetos como decíamos acompañados por un perro que llegaron hasta nuestro medio acá nos señalaba cierto este auditor con respecto a este accidente en el kilómetro 105 de la ruta CH255 perdón tenemos a tenemos a Jaime hasta ahora en línea Jaime te escuchamos buen día hola buenos días oye viejo es algo que me llama la atención que ustedes más o menos ahí tienen que yo creo que tener un periodo para poder hablar ya dos personas para la mañana dos personas que es cortito ahí para que tengamos todos tengamos espacio eso es todo gracias que sea más corto chau ah perfecto muchas gracias por su opinión amigo Jaime tenemos cierto esta información que nos llegaba hasta ahora de la mañana reiteramos que nos recibimos llamados acá al al número de whatsapp hoy nos consultan sobre perfecto ahí está el vehículo en el kilómetro 105 ruta CH255 entonces este vehículo que habría sufrido un accidente de tránsito vamos a indagar más detalles para saber si es que existieron lesionados o no o la condición en la cual se encuentran los ocupantes de este móvil en el sector norte de Punta Arenas hola dice quiero consultar sobre el servicio oftalmológico y del camión chatarrero camión de chatarra si nos pueden hacer llegar esa información vamos a consultar donde van a estar estos servicios Edgardo está en línea ¿cómo está Edgardo? buen día hola buenos días mira es más que nada porque el día domingo ¿ya? sí domingo hubo un siniestro de un vehículo en la calle Francisco Antonio Pinto y pasé ahora y el vehículo ya está con bolsa de basura arriba y parece que el dueño no tiene ninguna intención de retirarlo este Hyundai Stellar ¿sí? ¿ah? el Hyundai Stellar no tengo idea que auto hay un auto quemado no más que veo ahí que se quemó parece el domingo y estar esperando que alguien se lo vaya a sacar no sé cuál es la idea del dueño o quiere que las autoridades le hagan la pena no sé ¿y está en la calle? está en la calle en la mitad de la calle ni siquiera rinconado no nada tal como se quemó ahí quedó perfecto ¿ya? perfecto amigo muchas gracias ahí estábamos con el último llamadito que recibimos esta hora de la mañana vamos a leer los mensajes de whatsapp que nos quedan pendientes felicitaciones a esos 15 carabineros y sus dos furgones con luces que marcharon junto a las personas el viernes pasado lo esperamos este viernes gracias dice uno de los mensajes que nos llega acá un caos encontrar el estacionamiento en el centro ojalá la nueva empresa cobrara dos lucas la hora así la gente haría sus trámites rápidos y andaría todo más expedito recordemos que no hay cobro todavía de estacionamiento en el centro buenos días nuevamente nos salió el listado de pavimentar las calles avenida colón gualdoseguil y fañano en pedra aquí están hechas un desastre algunas sin veredas y a cuadras de la plaza he dado la idea de que se haga una pequeña calle con piedras pero en el bandejón de avenida colón en el recuerdo de quienes lo hicieron pero pavimentar dice acá nuestra auditora que nos hacía llegar su opinión también bueno ya informamos esto del accidente de tránsito no dice la señora fue a las 6.20 el robo que lo marca el reloj y sería a ver un mensaje para la señora que sufrió el robo a mí me estafaron con una compra en yapo por 190.000 pesos y entregué todos los antecedentes nombre root dirección del estafador que era de concepción y nada de nada solo después de 7 meses me envían una carta del ministerio público si tenía más antecedentes un mal chiste la justicia en nuestro país gracias ¿dónde fue el robo? la dirección esto fue ahí en loteo vejero nos explicaba la auditora tenemos más mensajes a través del otro whatsapp dice buenos días el incendio de la EGO fue todo muy raro el incendio de la AFP fue todo muy raro dice claro ahí está la opinión de nuestra auditora último mensaje que leemos que nos llega a través de nuestro whatsapp ayer 10 vueltas en el centro para encontrar un espacio en la calle lleno de autos nos dice por acá quiero hacer una denuncia unos vecinos unos vecinos están en la vía pública desarmando el auto de un joven que está desarmado de la población santos mardones ah perfecto ahí están tienen que llegar también las imágenes en calle en calle maike nos dicen ahí está el vehículo desarmado un cheve bueno eso es todo en cuanto a lectura de mensajes y también los llamados telefónicos que recibimos hasta ahora de la mañana por parte de ustedes nuestros auditores nuestros auditores hacen noticias miren señor quiero hacerle una denuncia cada vez que la línea 8 va de sur la 8 y no pasa nunca con respecto a la a la medida que tomó el cárter digamos de remover a la gente que está en la casa es bueno el tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a pingüino pingüino radio la radio informativa las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio transmite pingüino multimedia domina de personas fallecidas María Muñoz Risco José del Carmen Barra Fuentes Marta Quiroga Gómez Luzmira Sánchez Calisto que en paz descansen transmite pingüino multimedia muy bien 8 de la mañana ya con 57 minutos llegamos a la parte final de nuestro programa del día de hoy nuestro programa noticioso matinal dejándolo cordialmente invitados para las 13 horas cuando se inicie la segunda edición de noticias ya llega en televisión el matinal de nuestra mañana nosotros seguimos en la radio con la mañana entretenida de pingüino radio que tengan una excelente jornada de día martes pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de de vuelta a clases con el arte de vestir temporada 2020 presentaron Noticias AM en pingüino multimedia ¿Tienes dudas sobre cómo matricularte? Escucha en Universidad Santo Tomás ahora puedes matricularte